Muchos fans no solo en internet, pues han intentado proclamar su admiración por la cantante a los cuatro vientos. Han venido de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de Santander, todos los fans, todas las personas que quieren a Isabel Pantoja para arroparla aquí. Domingo 13 de mayo, la Pantoja reaparece en un concierto. Pero quien acapara la atención de las cámaras no es Isabel, es José Antonio. Hola, ¿qué llevas aquí? Llevo unas pegatinas para recortar dinero para Isabel. Mira, pone Libertad para Pantoja. ¿Pero esto para qué es? Para el programa de A Tu Lado. Para ir al programa y eso. Sí, claro. Ay, 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 qué bonito y eso. El buscador, A Tu Lado, sé lo que hicisteis la última semana, todos los programas hablan de él, también la prensa escrita. El Mundo, en su chaqueta una pegatina con la leyenda Freedom for Pantoja repartidas por Antonio López, un seguidor de la cantante, a cambio de un donativo para sufragar los gastos judiciales. ABC, había un tipo por la plaza repartiendo pegatinas en las que se leía Freedom for Pantoja. El periódico, ¿es normal acudir a un concierto con una hucha en la que se leía Freedom for Pantoja? El Norte de Castilla, José Antonio López, quiero recaudar dinero para sus deudas y dárselo al final del concierto. ¿Quién es José Antonio? ¿Por qué se ha untado el pelo con grasa de camión? Esta noche en Buenafuente lo sabremos todo. Bien, pues ha llegado la hora de desvelar la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. ¿Quién es José Antonio? Por favor, redoble de tambores. Señoras y señores, debo comunicarles que José Antonio es en realidad un actor del programa. Como pueden apreciar, le sometimos a un intenso cambio radical, que consistía más que nada en afeitarle y darle grasa de foca y pasarle 20 veces mi vida sin mí de la coixet para que adquiriera, pues sí, un deje tristón como de persona ya sin sentido en la vida. Y lo mejor, le enviamos con una cámara oculta al concierto de La Panto. Para que captase la reacción desde el primer videoclip de Locomía, no se había visto un documento tan impactante. Por cierto, me han dicho que los Locomía vuelven. Yo aviso, ¿vale? Yo aviso. Vamos a volver al tema y veamos el trabajo con cámara oculta. Hola, me llamo José Antonio y voy a ver si consigo recaudar unos fondos para La Pantoja, para el juicio. Porque yo por La Pantoja voy donde el corazón me lleve. No sé, 50 céntimos así, yo le doy una pegatina para que la libere. No, no tengo ni nada que hacer, viste a convencer a otros que a mí no me convencen. ¿Cómo está el tema? 50 céntimos así para dárselo. Pues si podemos ayudar un poco, pues ayudamos. ¡Ay, qué pena! Esto es unas pegatinas que hemos hecho mi primo José y yo para recolectar fondos para La Pantoja. ¿Ya le habéis pedido permiso? Esto lo estoy haciendo yo porque quiero. Y si no puedes ni hacerlo ni porque quieres. Tengo 24 años y dijo lo que hacía y ha prejudicado a Isabel. Hola, ¿qué llevas aquí? Hola, llevo unas pegatinas. Han venido de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, de Santander. Todos los van, todas las personas que quieren a Isabel Pantoja para arroparla aquí. A ver, unas pegatinas y una hucha. ¿Esta hucha para qué es? Esto es para recordar dinero para Isabel. Hola, ¿qué llevas aquí? Hola, llevo unas pegatinas. A ver, unas pegatinas y una hucha. ¿Esta hucha para qué es? Pues estoy pidiendo para recolectar dinero para La Pantoja. ¿Pero por qué os burláis de esa manera? Pues si yo no me estoy burlando de La Pantoja. Joder, yo también he venido aquí a la de concierto, ¿eh, señora? Yo también he venido a la de concierto. Yo no quiero fotos ni nada. Hazle la foto a la señora esta. Escucha, escucha, que somos de un medio de Valladolid. ¿Cuál es tu nombre? José. José. José, ¿cómo me has dicho? José Antonio López. José Antonio López. ¿Pero esto para qué es? Para el programa de A Tu Lado. Para ir al programa y eso. Sí, claro. ¿Tú vas a estar aquí? Yo, claro, y voy a estar aquí. Espérame aquí, que voy a venir ahora con un camarada. Oye, 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 qué bonito y eso. Pues unas pegatinas que he hecho para... ¿Esa que es que se ha infiltrado? Ese es un infiltrado. Lo que está haciendo no vale. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué? Joder, encima sales en la tele. Este señor no representa a nadie. A mí me gusta la patoja. Pues claro, yo venía a pedir, pero ya la Manoli me ha dicho que no lo haga más. Yo le he dejado de hacer. ¿Quién es Manoli? Yo creo que me dejéis en paz ya. ¿Quién es Manoli? ¿Qué es eso, joder? Que no, que quiero que me dejéis en paz ya. ¿Quién es Manoli? Ya me has tocado. Es que yo quiero una patatina de Isabel. No, no, no te la doy. Mira, eres Juan, ¿verdad? No, pues Antonio. Claro, pues Antonio, ¿qué te está pasando? A mí me estoy aburriendo ya, ¿eh? ¿Por qué? No te se enfadan porque tú recaudas puntos para la patoja, que eso está muy bien. Pues dice que ella ya tiene dinero, que con lo que ha cobrado aquí ya tienen dinero suficiente y que no le hace falta más. Venga, Juan Antonio. Vale. Gracias por todo, ¿eh? Gracias, Antonio. Pues Antonio. La Pantoja es la más grande, hombre. Bueno, pues cantamos la canción de la Pantoja. Venga, vamos. Venga. Viva la Pantoja. Venga, eh. Viva la Pantoja. Se me enamora. Se me enamora. Viva la Pantoja. Viva la Pantoja. Viva la Pantoja. Bueno, pues eso es lo que pasó.